Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por habernos invitado. Yo soy Agostina Beroisi, interpreto a Mirabel Madrigal. Es una chica colombiana que no tiene ningún don y toda su familia tiene dones. Entonces, está en búsqueda de ese don imposible y al final, bueno, se dan cuenta que la verdadera magia está en el interior de uno y los chicos, es un show súper interactivo, nos reciben siempre con una calidez increíble. Estamos súper emocionados y fue súper, súper, súper mágico y hermoso poder recibir a tantos chicos hoy, la verdad. Sí, los chicos tienen esa inocencia hermosa que ellos creen realmente que vos saliste de la pantalla y apareces en carne viva. Entonces, muchas veces se emocionan y se ponen a llorar. Los abrazos y la energía y el amor que recibimos cada día realizando esta obra no tiene valor. Gracias. 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 Gracias.